¿Quieres jugar con los jefes del KOF XV? Pues no se diga más, este es tu video. Necesitaremos de la herramienta Cheat Engine para poder modificar el juego. Les dejaré el link en la descripción para que puedan descargarlo. Sigan los pasos como se muestran en el video. Sigan los pasos como se muestran. 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 Ahora pueden jugar con Reverse. Probemos con Otomarraga. Sigan los pasos como se muestran. Si veamos que el poder ya no hacía. Sigan los pasos como se muestran. Sigan los pasos como se muestran. Si no lo hacía. ¡Suscríbete al canal! Ahora solo nos queda el jefe Omega Rugal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!